Aquella canción ochentera con una alta dosis de pegamento en nuestra memoria parece resonar más fuerte que nunca 30 años después, pues en qué desastre terminó el primer intento de digitalización de la televisión en México. Tijuana, entidad escogida por sus características sociales y demográficas de acuerdo a palabras del expresidente Felipe Calderón, cuando en octubre del año pasado inauguró el segundo encuentro Tijuana Innovadora a la Frontera Inteligente, designó a la ciudad fronteriza como la primera para recibir el apagón analógico. Siete meses después y una administración federal después traen como resultado jaloneos entre partidos, televisoras, intelectuales, sociedad civil e instituciones. ¿Pero qué es el apagón? ¿Para qué sirve? ¿Quién gana o pierde? ¿Qué es el apagón? Es el nombre con el que se conoce al cese de emisiones analógicas de los operadores de televisión. En Europa, la Comisión Europea propuso mayo de 2005 como fecha recomendada y el año 2012 como fecha límite para todos los países. La migración en Estados Unidos se terminó en 2009, Europa en 2010. Era muy importante adelantar en México a 2015, anteriormente era 2021. La fecha para que Televisa, TV Azteca y en general todas las televisoras locales, concluyeran el plan de migración y realizar el apagón analógico. TDT, televisión digital terrestre, es la transmisión de imágenes en movimiento y su sonido asociado mediante una señal digital de codificación binaria a través de una red de repetidores terrestres. La codificación digital de la información aporta diversas ventajas. Las señales digitales se ven menos afectadas a causa del ruido ambiental en comparación con las señales analógicas. ¿Para qué sirve? El espectro liberado podrá ser usado no solamente para TV digital, también para nuevos servicios de banda ancha y telefonía móviles que serán licitados, es decir, se generará mayor competencia en generación y distribución de contenidos. ¿Quién gana? El mayor beneficiario sin duda es el televidente, que podrá decidir más activamente y podrá elegir entre mayor número de canales. La TV digital está concebida como una televisión interactiva. En un futuro, mediante el acceso a Internet, se podrá incluso ejercer el voto. Esto anterior ya sucede en países que han encendido la señal digital. Aquí tendremos que esperar unos años más. ¿Quién pierde? De acuerdo a algunos analistas, los grandes perdedores ante el apagón analógico y el encendido digital son las televisoras. Conviene más sacrificar el interés colectivo interesado en la digitalización de la señal televisiva que el interés individual que tiene recompensas de parte de los poderes fácticos, aseguró Lorenzo Meyer. Denise Dresser, por su parte, cuestionó quién gobierna en realidad en México. Aseguró que el apagón analógico va a ser un momento definitorio en el cual el Estado nos va a dar una demostración de hasta qué punto está dispuesto a confrontar a poderes fácticos. Por su parte, el vicepresidente de Información de Televisa, Javier Tejado Donde, afirmó la semana pasada que la televisora no busca descarrilar el apagón analógico. Aseveró, estamos listos desde hace tres años. ¿Qué sigue? En Tijuana, donde se llevaría a cabo el apagón, también están próximas elecciones estatales. Por ello es que el Instituto Electoral de Baja California solicitó al Instituto Federal Electoral apoyo para que la Comisión Federal de Telecomunicaciones suspenda el apagón hasta el término del proceso electoral. Todavía falta historia por escribir. Esperemos no terminar como la canción.